Con tristeza en la mirada ya me han visto mis amigos Ya se han dado cuenta de lo mucho que he sufrido Que no soy el chico alegre que ante mi pudieron ver Que no he vuelto a sonreír desde que ella se me fue Que una amarga soledad cambió mi vida Que una linda mujer se robó mi alegría Que una amarga soledad cambió mi vida Que una linda mujer se robó mi alegría Que en vez de reír lloró Que en vez de cantar la llamo a ella Ella es la mujer que adoró Ella es la luz de mis ojos Que en vez de reír lloró Que en vez de cantar la llamo a ella Ella es la mujer que adoró Ella es la luz de mis ojos Música Sé que pronto ella sabrá de mi dolor Y cuando escuche por la radio esta canción Se dará cuenta que fue el motivo Ella sabe que ya fue la inspiración Y si un día mirando al cielo se ve Una estrella que se apaga Esa es mi alma llamándote Pidiéndote que pronto vuelva a casa Esa es mi alma gritándote Pidiéndote que pronto vuelva a casa Y que traigas esas cosas Que a mi vida hago y le hacen tanta falta Besos a besos que me matan Sin ti yo soy un alma solitaria Oh no Que en vez de reír lloró Que en vez de cantar la llamo a ella Ella es la mujer que adoró Ella es la luz de mis ojos Que en vez de reír lloró Que en vez de cantar la llamo a ella Ella es la mujer que adoró Ella es la luz de mis ojos Ay, de mis ojos Ay, de mis ojos